¡Suscríbete! ¡No los escucho! Con este beat de Gundamachete ¡Están listos! Muchacha, estás en el uca, chaca, uca En la desmesura, con una música de mierda Que pretende arrebatarte la pantaleta Aquí, con ron, tabaco y zinc Sin poder sentarnos, el sol me llama Empezó a emanarlo, enchinándote tu piel Y empiéciéndote a bailarlo Es hora de moverlo todo, está en su punto No tocamos salsas, te tumbamos la chamba Chequen este show Nuestro tanto rap, super mamón, primor Que, que, que te traigo, cinto putito Aquí está el ritmo de este tipo Así, así, así No, te les pegues de la pista Cúdete la pose, princesa Tú traes aquí lo más tú ¿Quién tiene el mood? ¿Quién tiene el mood? No, te les pegues de la pista, sal Cúdete la pose, muchacha Tú tienes, ah, ah ¿Quién tiene el mood? ¿Quién tiene el mood? Déjale tocarte sola Dale sola Con un yes Con los chicos de los dos miles Cualquier lugar no vuelven rap A cualquier meta le ponen funk Ya siete infiernos calculando la curva Medios al centro, bajos saliendo Para tu puto, son system de crédito Hip hop en directo, estúpido No me sorprende que te estés moviendo Tus ojitos parpadeando, los estoy viendo Es truco y maña, puro pendillón, loco Fiesto, loco, todo está cool, loco Somos una balanza de hockey sobre la barra De barra en barra, llegando hasta tu cuadra La playba no es playba, hasta que se comprueba La puta mierda Esto es 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 La puta mierda Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es La puta mierda No te despegues de la pista Sa Cúdete la pose princesa Tú traes aquí lo más blue ¿Quién tiene el mood? ¿Quién tiene el mood? No te despegues de la pista Ah, ah, cúdete la pose princesa, tú traes aquí lo más true. ¿Quién tiene el mood? 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 ¡Korte One! Pa, 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 pa. ¡Pshh! Way out in the morning sun. Check it out. Y el amor de vivos, Dios te honra. ¡Qué tío! ¿Corte? Sí, ya sabía. Nada más era para que los desvanecieran. Es mi corte, corte. ¡Corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte!